El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 7.54 horas de este sábado se registró un sismo de magnitud 2.5 a 4 kilómetros al noreste de Naucalpán, en el Estado de México. El organismo detalló que el movimiento telúrico ocurrió a 2 kilómetros de profundidad. El sismo de magnitud 2.5 que ocurrió esta mañana con epicentro a 4 kilómetros al noreste de Naucalpán, Estado de México fue percibido en algunas zonas de la delegación Álvaro Obregón. El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, informó que, por el temblor, no se reportan incidentes hasta el momento.